¿El qué? De carajo De carajo, eh Miren ¿Reconocen esto? Ahí déjenme en los comentarios ¿Cómo le llaman a esto? Miren que ricos Oye, les falta, están verdecitos Todavía Pero esto es una chulada Casualmente hoy vimos nísperos allá en el mercado Ya saben Los nísperos, papá Una delicia Vaya, ahorita Nosotros vamos a ir a buscar unos Unos manguitos Tan bajito, y lo que a mí me sorprende Es que todavía Hay mango Todavía hay mango tierno aquí, ve Miren la niña ¿Qué olor a esto? Este producto solo Este es de pito Que grande Este es enorme No es normal que crezcan tanto Miren Justamente aquí Cuando el empate se desborda Hasta aquí llega el agua Esto inunda Están haciendo culto Yo amo los mangos Pero si esto me gusta El mango Sazón Casi maduro Eso es lo mejor Es que yo ando bien despistado ¿Y qué? Y no la cartera en el carro quedó Pero es que solo ando una bolsa en la calzoneta Solo una bolsa Ah, aquí ando piso yo Voy a depositar a mis hermanitos Sí, porque solo ando una bolsa Entonces aquí cargo las llaves del carro Y dos baterías para la cámara Está poniendo aquí ando Si aquí hago un cajo Estamos desde el río Claro Qué bonito Y es para el dial O va a ir a comer Pasa el dial Vamos A mí me gusta el mango Pero así la sal Es importante Si soy viticulco Intuperado Dice por el nombre de Cristo Bienaventurado Entendéis Solo entendéis Gloria al Señor Si soy viticulco Por el nombre de Cristo Bienaventurado Dice mi después Sí, aquí en la zona de los tamarindos Este volado crece bastante Yo he tirado el dron Con el río desbordado Como a mí don Carlos Me avisaba El río desbordado Me decía Venía yo Y tiraba el dron Todo esto Sí, no había agua Esto lo vea Lo bajamos a la playa Ya Ahí vea Bajémoslo Para que se vea más Esta zona del tamarindo Es bien turística La gente viene bastante Acampar Pero por lo que veo La gente no quema La basura Miren Cómo se ve el montón De bolsa Pues Con las gallinas Si se puede Con otro tipo de gallinas Ah, miren Ahí está la gente Disfrutando Qué chivo Qué si pudiera hacer yo Con mi carrito Bajarlo hasta el playón Si ahorita está Pachito Hasta aquí Hasta aquí Se queda la gente Ajá Acá bonito La gente baja En sus vehículos Cocina Pasa el día Aquí bien a gusto Se pueden poner Unas amargas En los palos Yo creo que sí Ah, no, hombre Desde ahí Se tira la gente Ah, cuando está hondo ¿Verdad? Sí, se tira Sí, porque Está alto Está bien alto Sí Ah, no, no, no No, no Si. Hasta los palos de crao están floreados. Si, creí que era para las ventas. Si para las ventas, pero ahorita que no... No vienen a venderlas por usar uno. Se ocupa la gente que va. No lo dejan de cacao. Ay, el carao es rico. Dulce. Y allá están buenos. Solamente que hay personas que no les gusta el olor. Papatas. Ajá. Pero viva que con hielo viva que se vaya bien. Con hielo es rico. Y además es bastante saludable. Es saludable si es. Aquel día que fuimos a San Miguel. En la carretera encontramos muchos palos de estos. Pero... No creí que fuera carao. Porque... Es que tenía una barbaridad de flores. Flores. Ajá. Pero es que... O sea, el palo se miraba rosado. Rosado. Y ya la flor ya está la siguiente cosecha. El carao se confunde con los palos. Ajá. Porque la flor ya está la cosecha de nuestro año. Ajá. Y aquí los... 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 Los jocotes de azucarón y todo eso. No... No hay cosecha. No, no... Ya no tiene. La gente ni lo ha notado. Que el jocote de azucarón se está extinguiendo en El Salvador. Mire. Antes en la nueva. Casi en todos los hogares había un palo de jocote de azucarón. Hoy es raro encontrar un palo de jocote de azucarón. Es muy raro. Miren la cueca del río como dobló esa base. ¿Qué había ahí? La tubería de agua potable que venía de agua para acá. Es un solio grande. ¿Se la llevó? Se la llevó. ¿Por eso les tocó perforar pozo? Sí. 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 Subió bastante el agua ese... En ese momento. Sí. Sí, sí, es alto. no entiendo por qué le pusieron el tamarindo si lo que abunda es el carajo pues la verdad que va a ver por qué hubieran puesto que sería el carajo porque normalmente así se hace enorme selva dice que normalmente así se hace de acuerdo a lo que se da ahí o lo que hay ahí se le pone el nombre el caserío o cantón esta no es de papaturro ya veo unas gajas de mango tiernos también hablan de papaturro cuando es la cosecha el papaturro? a finales de abril esto no va a dar entonces, bueno si tal vez hay unos que salen machos papaturro machos casi la mayoría ahora salen machos tiramos ahí por un puentecito que hay ahí vamos vemos ya empecé a ver semillas de marañón así se ve así se ve así se ve este o este? aquí a la mano derecha entonces como los chiles que es una planta de madurez que es medicina es chile se ve como no eso se ve para cortos mire eso es chile si Sí, esto es chile, solamente que el picor de esto es bien diferente, yo lo he comido, no me gusta, pero sí pica. ¿Y para qué tipo de enfermedades es bueno esto? Para que se estén en la sección de... ...de la sección de la sección de la sección de la sección. ¿El puente? ¿Aquí es el puente? ¿Qué? ¿Te anima o si no se va por bajo? Por bajo. No me aguanta ese leno. Venga. No, venga. Espérame. 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 Espérame, espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. Déjame, espérame. Va. Mira, Dani. Ahí va la niña. Es que uno se agarra del cable, pero si no está acostumbrada se puede caer. cuidado no me mire a mi si se tiene que agarrarle el cable te va a pasar cuidado entonces si lo vas a hacer pero tiene que agarrar el cable no porque por abajo se puede pero creo que si puedo vaya pues dele si se puede no puedo no 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 deja de decir no puedo que tal se cae por esta vez si puedo de chistosa no se quita la posada lo arrastro y como que no se desarmó verdad si si un tanque ah 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 ah